Ya está más alto que yo, aunque eso no es muy difícil. Felipe es un gran pianista, ahora está empezando a incursionar en el tema del canto. Es el pianista de la Big Band de FIU en Miami, en Estados Unidos. Recién acaba de llegar a la universidad y ya es el pianista de la Big Band de la universidad. Gracias. ¡Suscríbete! 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 All that you've seen right within your heart. ¡Fuerte el aplauso para Felipe! En todo lugar, lo que más vas a disfrutar Is the holy that will be on your own front door. Oh, sure it's Christmas once more. ¡Muchas gracias! ¡Bravo Felipe! ¡Gracias Felipe!